El cambio, Miguel, esto es una ignorancia total, una aberración total, no, ni madres de ninguno, 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 ninguno pendejón, ninguno, y así ahorita lo puedo asegurar, Wallman y todas las pinches tiendas son diferentes, este pinche establecimiento, y ya te dije por qué no tienen el ticket, y no me entienden, no le puedo ayudar a eso, no quiero que me ayudes, te estoy diciendo la pendejada, porque no viene ni un gerente, tú no, tienes la capacidad mental, la idiosincrasia, para poder tratar una situación de estas, nada más le pido que no falte el respeto, aquí te falta, no falta nadie, me vale, yo soy clienta, yo soy clienta, muéstrame que es cliente, le puedo dar servicios, señorita, yo puedo venir y hacer lo que se me dé un cheque, nada, ¿cómo la ves? ¿cómo la ves? 39, háblele, aquí le vas a hablar, háblales, que a mí me vale madres, aquí lo espero, aquí lo espero, aquí lo espero, porque no le tengo miedo a nadie, cabrón, no me vale, porque no entiendes, no entiendes, la señora es muy amable, Lupita, está también, el ticket de esto casi me mete en un punchete guacanazo, para que suelte como la verdad, ¿o qué? ¿o qué? Es una de las políticas que requiere su ticket para... Sí, pero las tiendas no son cuadradas como ustedes, o es porque esta es tienda populacha, o es el populacho de aquí, o es ese populacho de ustedes, porque si tú vas a otras tiendas, entonces por niveles, porque donde yo vivo es otra onda, o sea, donde yo vivo es otra onda, aquí es pinche populacho, háblale al 31, háblale, yo no le tengo miedo a nadie, cabrón, a nadie, no le puedo ayudar a nadie, porque este es populacho, eso es lo que es, este es el populacho. Yo únicamente le estoy informando cuál es lo que yo le requiero para poderle... No, 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 y ya te dije por qué no es posible, y tú estás cerrado del atatema. No, no, no le puedo ayudar a nadie. No, quiero que me ayudes, quiero que venga un gerente. Yo soy el gerente. Tú no eres gerente, se te nota. Yo soy el gerente, señora. No eres el gerente, porque no tiene la capacidad mental, porque un gerente tiene idiosincrasia, ya te lo dije, que tiene cultura, tiene un nivel jerárquico hasta acá, donde puede tener la noción de cómo fueron las cosas. Ah, ok, entendible, pero una persona cerrada como tú, está, cabrón, por eso quiero un gerente. Yo soy el gerente. Ah, o un gerente que tenga capacidad, tú no eres el gerente. Yo soy el gerente. Yo soy capaz que no eres el gerente. Y estoy seguro, se te nota que no eres el gerente. Yo soy el gerente y no le puedo ayudar porque me refiero. Que no quiero que me ayudes, quiero un gerente. Yo soy el gerente, señorita. Porque no se te nota que eres el gerente. Soy el gerente. Tu capacidad, o sea, tu tipo para cero. O sea, no se te nota que tengas esa capacidad de tratar a un cliente de saber razonar cuando se puede o no, y no ser cuadrado como caballo. O sea, así son las tiendas. Por eso le repito, nada más hay indicios de la venta y yo con gusto. Yo así, ahorita le pregunto a la señora que ya es mayor, dígame casi también la jaloneo para que me lo dé. La señora debe de tener su tíquelo, por lo menos, a la que nos ayuda a averiguar la venta. ¿Cómo le voy a...? Perdóname, ¿qué hiciste ayer a las 5 de la tarde? Exactamente, estabas en el baño, estabas escribiendo, estabas hablando por teléfono. Dímelo. Señorita, requiero su tíquelo. Dime a qué hiciste ayer a las 5 de la tarde. Más que su tíquete con cualquier servicio se lo van a pedir. No, 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 pero no son así. Bueno, pues ya te estoy diciendo, esta es una pinche tina populacha, porque desde donde yo vengo es otra. Es otra totalmente diferente. Está en Soriana. Sí, pues esta es populachona. Va a Estados Unidos, son políticas diferentes, va a otros establecimientos, son políticas... Estados Unidos, ay, pero estás mal, mi chavo. Vete a Estados Unidos para que veas qué trato tienes allá. Para que veas qué trato tienes allá. La señora me quiere que le haga su devolución o su cambio. Y le comento que necesita el ticket y obviamente no lo tiene. Yo no lo tengo. Bueno, él es el que le... O sea, que es un juicio, como se lo dije a mi esposo. ¿A qué me mandaste? Con toda esta pinche gente populacha. Dígale a la persona que le regaló los tíquitos que venga ahí y le damos el... No, se lo voy a decir. Y no me hagas enojar, eso es lo que me traba. Porque la señora ya es mayor. ¿Entiende? Ya, bueno, tú dime. ¿Cuántos años tienes, cabrón? Ayer, a las 5 de la tarde, ¿qué hiciste? Dímelo. Dime qué hiciste a las 5 de punto. Entonces, ¿cómo la señora se va a acordar qué hizo? Sí, qué hizo la señora. No, a mí sí, porque no sabes cómo son mis puches ignorantes. Es horrible. Es horrible que te traten así. Sí, estoy muy molesta. Porque ya te lo dije. Soy diabética. ¿Sabes por qué te pones así? Por tu serradez, por tu ignorancia. Por eso. Porque les estás diciendo, les estás diciendo, les estás diciendo, les estás diciendo por qué es esto y el señor aferrado que quiere que le traigan el ticket a una persona mayor. Sí, bueno, ya. ¿Cómo te van a resolver? ¿Cómo te van a resolver? Grabe todo. No, 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 no ¡Gracias!